un reflejo una imagen que no existe eso piensas que soy, ¿no? ¿cuándo vas a aprender? yo no soy tu reflejo soy tu rival el único que puede vencerte por eso, si quieres ser el mejor no le ganes a otros gáname a mí la verdadera victoria es superarte a ti mismo por eso en Primax nos superamos todos los días creando mejores combustibles mejores herramientas mejores servicios que ofrecer porque superarnos a nosotros mismos es darte siempre más Primax, siempre más